Aquí mi Willy y mi Volón comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual de fondo vais a tener una partida de Ranked en la cual juego principalmente con Knock ya que vamos a hablar de ella sobre todo en este vídeo y luego pues también tendréis alguna que otra ronda de defensa interesante con bastantes kills creo que la Ranked acaba en unas 12, 13, 14 bajas, o sea que es bastante fuerte y bueno gran parte de estas bajas las hago con Knock usando un poquito la guía que voy a proceder a explicaros este vídeo ya estáis viendo que es algo diferente, va a ser un poco más serio, no va a haber 2.0 no voy a estar haciendo mucho el tonto, voy a intentarlo porque yo siempre digo eso y al final siempre acabo diciendo alguna tontería porque yo soy así, bueno el caso, espero que os sea de utilidad, vaya, que os sirva muchísimo y por supuesto que le deis uso antes de nada mencionar que esta guía es una que yo he hecho en base a mi experiencia con Knock es decir, yo juego de esta forma con Knock y me ha ido bastante bien cabe destacar que yo generalmente juego solo a Rainbow Six con lo cual las guías que yo suelo usar suelen ser también para jugar de forma solitaria, sin equipo obviamente si jugáis con equipo, Knock es posible que se use de una forma diferente de todas formas yo creo que el uso que le he dado es bastante acertado si jugáis solos os debería funcionar y a mi personalmente es la forma que más me gusta entonces pues espero ya os digo que os mola también a vosotros y bueno voy a proceder un poco a explicaros los pasos, los sencillos pasos que voy usando con Knock es muy fácil de usar pero no es lo que se podría decir la forma más efectiva y letal de usarla tiene dos formas de usarse yo creo y bueno pues vamos a proceder a explicarla bueno como ya muchos sabréis Knock para mi es una operadora bastante floja no es nada buena, su armamento no ayuda en gran medida y la verdad es que su habilidad no destaca por encima de ninguna de las que ya hay en el juego con lo cual creo que es una operadora bastante mediocre y que bueno no va a tener una utilidad muy fuerte dentro de las partidas aún así he querido dar una oportunidad y probar a jugar con ella mucha gente imagino que estará en contra de lo que acabo de decir lo respeto, habrán personas que piensen que Knock es muy buena pero a mi personalmente no me convence sobre todo por el tema del armamento Knock dispone de un subfusil, la FMG la cual pues poca gente tiene control sobre ella ya que la tiene Smoke, pero Smoke se suele usar con escopeta así que no es un subfusil que se haya utilizado mucho o bueno no creo que muchas personas lo hayan utilizado a lo largo de lo que viene a ser su experiencia en Rainbow Six con lo cual se podría decir que es una arma semi nueva aún así la FMG es una arma que a pesar de tener muy poco recoil lo cual la beneficia bastante, no tiene apenas daño lo que quiere decir que los caras a caras como nos encontremos con un Jägger o alguien que tenga bastante cadencia nos van a matar de una forma muy sencilla a largas distancias, la cual bueno podréis luego apreciar en cierto momento que disparo un Dock durante la partida vais a ver que falla mucho, apenas quita vida bueno no falla de que las balas no dan sino que falla a nivel de bajar la vida con lo cual se queda bastante floja luego tiene una escopeta de Lesion que directamente no vamos a pasar ni hablar porque me parece absurdo usar ese arma en ataque aunque a un poco de utilidad sí que puede tener ya que si ruseamos con ella pues quizás esta escopeta nos venga bien al tener bastante cadencia aún así no creo que sea algo bastante útil de cara a usarla de forma continua luego de secundaria tiene dos pistolas muy buenas eso sí que es verdad, la 5.7 va bastante bien y la Deagle desde que cambiaron el retroceso es bastante buena con lo cual ahí no vamos a decir nada pero obviamente nadie va a jugar únicamente a pistola así que vamos a dejarlo en un bueno nos puede salvar de algún cara a cara pero no va a ser su alma principal luego tenemos su habilidad que bueno, vamos a hacer un repaso rápido sirve para que no te detecten las cámaras y lo más importante y lo que yo creo que es básicamente lo más útil nos disminuye el ruido que hacemos al movernos que yo creo que eso es lo fundamental en No. Ahora, vamos a proceder a hablar de las dos formas que tiene de jugar por cierto, como estáis viendo en el gameplay de fondo voy a intentar quitar los interactos porque no tienen mayor historia bien, la primera forma de todas en la que se puede usar a No. es un puro ruseo un ruseo el cual siempre se haga desde la posición más lejana a donde esté el objetivo No. puede entrar directamente a través de un punto rusear con la habilidad activada nos disminuirá el ruido a la hora de llegar a los enemigos lo cual nos va a ayudar a meternos directamente en el punto y allí podremos disparar desde una distancia corta con su SMG esta sería una de las formas de usar a No. pero obviamente no vamos a estar ruseando todas las rondas porque es ridículo con lo cual esto se puede usar de forma esporádica no lo recomiendo es una forma, ya os digo pues de tirar una vida del equipo pero bueno, quizás os lleváis alguna kill de alguien importante quizás matéis un maestro un lesión pero vamos, no es lo más lo más útil de hecho yo en el gameplay que estáis viendo de fondo no voy a hacerlo en ningún momento aunque actualmente estéis viendo como estoy ruseando con ella ahora, ¿por qué ruseo con ella? y no ya acabo de decir vaya que no hay que hacer esto de forma continua bueno, esto se debe a que estoy ruseando de una forma bastante concreta y específica la cual voy a proceder a explicar para que os hagáis una idea ya os digo esta es mi forma de usar a No.C. y yo creo que va muy bien bueno, lo primero de todo es que os equipéis con una buena mirilla que os guste la SMG con un buen camuflaje también para que quedéis de chulos y bueno yo os recomiendo llevar la Deagle únicamente por la potencia que tiene a corta distancia ahora, una vez que estemos bien equipados lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a intentar utilizar a No.C. en mapas que sean medianos o grandes ¿vale? ahí es donde va a ganar ella pues bastante beneficio si el mapa es pequeño o si por ejemplo jugáis casual si jugáis en casa o en avión no os recomiendo para nada usarla porque no va a tener mucho sentido a su vez si el mapa tiene bastantes cámaras por ejemplo el mapa de consulado que estáis viendo de fondo no tiene muchas cámaras ¿vale? no es bueno en ese aspecto pero si es bueno un poco en el posicionamiento que tiene el mapa es un mapa mediano que la verdad es que Nook puede aprovechar muy bien con las rotaciones que hay ahora si el mapa por ejemplo es un club que tiene bastantes cámaras o quizás un villa que también tiene bastantes cámaras pues Nook también se va a ver beneficiada en ese aspecto así que nada una vez que tenemos a nuestra operadora equipada y estamos en un mapa que es bueno para el uso de ella vamos a proceder a seguir unos pasos que seguramente estáis viendo ya en el gameplay de fondo pero yo os voy a explicar para que os quede claro cuáles son los pasos que yo llevo en la mente a la hora de estar atacando con ella el primer paso de todos es uno bastante sencillo que yo creo que hay que aplicar en todas las ranked y es conocer al equipo si estáis jugando con amigos no hay ningún problema porque tú sabes que tu amigo Jeremy le gusta jugar con la as desde distancias largas y un juego siempre horizontal no le gusta jugar en vertical ok vale tenéis ese control sabéis que vuestro amigo juega así ahora que ocurre si estáis jugando con pues gente que no conocéis como es mi caso en esta ranked bueno lo primero es fijarnos un poco en las primeras rondas y más ahora que son tres ataques seguidos como juega yo por ejemplo en este caso tuve bastante suerte porque mi equipo jugaba muy de frente vale iba directamente al punto no roumeaba por diferentes plantas a excepción creo que de uno de ellos y siempre por ejemplo si atacábamos garaje usaban la clásica técnica de Thermite Thatcher o Ivana Thatcher vale porque en este caso creo que Thermite estaba baneado y bueno usaban pues las estrategias típicas no les gustaba entrar por detrás ni cositas así ya os digo a excepción de uno que a veces se pone a abrir hatches y cosas raras pero bueno no hay problema ok ese es el primer paso conocer a el equipo cuando ya tengáis este pasito controlado que ya os digo que en el gameplay fondo es perfecto porque mi equipo distraía muchísimo vamos a proceder con el siguiente el siguiente es la fase de drone vale empezamos atacando empezamos droneando que vamos a hacer con el drone de no no vamos a buscar los puntos como locos no vamos a intentar marcar a los enemigos nos da un poco igual si que es verdad que viene muy bien tener la información de cuantos roamers hay porque no su especialidad va a ser cargarse a estos roamers vale entonces es importante que tengamos un poco la información de los operadores enemigos que hay pero también es importante que esta información se la dejemos al equipo tienen ellos que recolectarla nosotros con el drone lo que vamos a buscar no es puntuar no es buscar los puntitos ni detectar los objetivos lo que vamos a buscar es colocarlo en un sitio estratégico por el que vayamos a enterrar de tal forma que tengamos controlado en todo momento la entrada que vamos pues a usar ahora que entrada vamos a usar y porque es tan importante guardar este drone principal bueno lo primero es que el drone es importante guardarlo ya que con knock no vamos a dronear durante la primera fase del juego es decir durante el primer minuto y medio no vamos a usar drones con ella de hecho ya os digo en el gameplay que estéis viendo de fondo todo esto lo estoy aplicando vais a ver que no uso el drone y que siempre intento mantenerlo vivo ok porque no lo vamos a usar muy sencillo vamos a intentar rushear con ella ahora por qué entrada vamos a ir vaya pues la entrada que vamos a elegir siempre va a ser la opuesta a donde esté el objetivo obviamente si el objetivo está en medio pues tendréis que coger la que más lejos esté de este vale tendremos que coger la entrada más opuesta y más lejana es decir que si hay alguna opción de entrar por ejemplo por una primera planta y ellos están en la segunda siempre vamos a intentar hacerlo así obviamente vamos a intentar evitar el rappel porque nos va a hacer perder tiempo la idea es entrar lejos de punto y lo más rápido posible así que evitad el rappel si podéis entrar por alguna entrada subterránea mejor ok por cierto acabo de caer que se me ha olvidado no hemos hablado de los gadgets de esta mujer sabemos que lleva cargas de demolición y flash tengo entendido que Ubisoft lo va a cambiar va a ponerle Claymore así que en principio esto es una recomendación que os voy a dar si nos dan la Claymore con Knock vamos a equiparla si no os recomiendo flashes porque como vamos a rusear con ella siempre nos van a venir lo dicho volvemos a lo que viene a ser la entrada entramos por la ventana o puerta más lejana al objetivo ¿qué hacemos una vez que entramos? bien ahora es cuando empieza la chicha una vez que hemos acabado de dronear y estamos por supuesto seguros de que donde hemos dejado el drone no hay nadie de hecho por eso lo dejamos vivo vaya lo que haremos será directamente entrar en lo que viene a ser el edificio a mi me habéis visto en más de una ronda entrar por la puerta que ahora mismo estaba cubriendo con mute vale la puerta que hay lateral en consulado porque entraba por ahí sencillo solía ser el punto más lejano a lo que viene a ser el objetivo y luego además por esa zona nunca había ningún roamer si os fijáis con todos los drones he controlado que por esos lugares no se moviese ninguno con lo cual es la forma más rápida de entrar vale entramos ¿qué hacemos? según entramos chicos como habéis visto activamos la habilidad ¿por qué la activamos? muy sencillo no vamos a romper ninguna cámara vamos a intentar aprovechar un poco esta habilidad de knock ¿y qué hacemos si no rompemos ninguna cámara? muy sencillo no podemos realizar acciones ni correr parece raro pero nos podemos acostumbrar a ello no hay que correr con knock porque si corremos con las cámaras nos van a ver que estamos ruseando así que a poco que el equipo esté comunicado la vamos a liar bastante una vez realizados estos pasos vamos a ver cómo pues nos hemos adentrado en el edificio hemos cruzado la primera zona la primera sala que nos vamos a encontrar sin que las cámaras nos hayan detectado no las hemos disparado con lo cual los enemigos lo más probable es que no sean conscientes de que ya estamos dentro si alguno mira cámaras va a ver que por esta zona han abierto lo que viene a ser la puerta por donde nosotros hemos entrado siempre y cuando la cámara tenga pues ángulo a la puerta por la que hemos entrado vaya y si esto los enemigos lo ven pues se quedarán mirando las cámaras esperando a ver cuando entra el enemigo pero con knock al ser invisible a estas cámaras nosotros ya habremos pasado por ahí y nunca lo sabrán entonces ganaremos esa pequeña ventaja de estar dentro del edificio sin que los enemigos lo sepan aquí ahora es cuando empieza lo bueno al habernos adentrado en el edificio empiezan las distancias cortas por supuesto si el edificio es grande si por ejemplo son los pasillos de villa que son muy largos o por ejemplo es aquí en consulado el pasillo central que hay en la planta de en medio justo la primera planta si ahí justo estamos en el pasillo central vamos a intentar evitarlo es un pasillo muy largo y lo más probable es que si nos encontremos con un dog con un rook con un maestro o cualquier otro operador que tenga un arma mejor que la nuestra nos va a explotar porque bueno al fin y al cabo nuestro subfusil no sirve para largas distancias vale una vez dentro lo que vamos a hacer va a ser rusear lo más cerca del objetivo pero sin llegar a entrar a él este es el ruseo que yo os digo que hay que hacer con un ojo una vez que nos hayamos quedado al lado del objetivo que por ejemplo lo estaréis viendo imagino ya os digo en los gameplays de fondo cuando te quedas cerca del objetivo lo que tienes que hacer es cortar la rotación de los roamers si los roamers por cualquier cosa quieren bajar de nuevo a objetivo o volver a objetivos están arriba o lo que sea van a tener que pasar por ti y tú vas a estar cubriendo una zona en la que nadie se va a esperar que tú estés ubicado una vez que tu equipo haya tomado posición haya avanzado un poco es entonces cuando romperemos algunas de las cámaras también lo veréis en el gameplay de fondo como yo rompo alguna valquiria y alguna cámara cuando los enemigos pues ya pueden intuirse que yo estoy por esta zona ya que el equipo ha avanzado y una vez que el equipo ha avanzado pues los roamers y también los jugadores de punto estarán más cautelosos porque pueden pues ya imaginarse que tienen enemigos cerca pero mientras tanto no romperemos cámaras no dronearemos y aguantaremos las posiciones si vemos por supuesto en algún momento que podemos hacer una kill clara dentro de punto vamos a buscarla pero si esta kill no es clara si vemos que podemos fallar y podemos revelar nuestra posición vamos a intentar evitarlo obviamente esto es un consejo es muy probable que esto falle muchas veces porque hay que practicarlo mucho de hecho yo en la primera ronda lo cometo el error de disparar a un lesión que sé que no voy a matar con lo cual revelo mi posición dentro del edificio vaya a los pocos segundos de haber entrado con lo cual pues pierdo un poco lo que viene a ser el fuelleno de ese ese romeo de todas formas aún así me sale bien porque le consigo eliminar en esos pocos segundos que fallo ahora bien estamos dentro del edificio hemos cortado los roamers el equipo avanzado y ya estamos lo que viene a ser la fase intermedia final de la ronda en la cual hay que entrar al punto y hay que matar aquí es donde Noc ya pierde un poco el sentido y quizás es donde Noc tiene que entrar ella en cabeza es posible que detrás de vosotros vaya un Black Bear o cualquier otro operador que sea más esencial a la hora de pues finalizar una ronda quizás una Ash que puede romper con sus pepos alambres y demás ¿qué vamos a hacer? vamos a sacrificarnos un poco y nosotros vamos a ser los que entremos en cabeza a punto Noc ya ha hecho su función que ha sido rusiar el edificio al principio no romper cámaras para disimular y por supuesto una vez que la fase está a nivel medio que ya pues han pasado dos minutos de ronda pues Noc ya ha roto las cámaras ha acabado con los roamers que intentaban volver a punto o ha matado a los roamers que habían por la zona mientras llegaba a su posición y cuando hemos llegado pues ya Noc no tiene sentido usarla así que empezaremos a pusear de esta forma pues intentaremos acabar la ronda o bien ganando o bueno nos serviremos un poquito de carne de cañón para que tus compañeros sepan donde están los enemigos ya que como bien digo Noc no tiene mucho sentido a estas alturas ya de lo que vendría a ser la partida por supuesto no lo he mencionado cuando vamos a atacar no atacamos a lo loco es decir yo en todo momento cuando estáis viendo el gameplay de fondo sé donde me voy a posicionar una vez que haya ruseado o sea no ruseas y dices bueno yo me pongo al lado del objetivo no yo por ejemplo si voy a rusear garaje en este mapa de consulado sé que me voy a colocar en la zona de lo que vienen a ser los archivos cuando puse con Noc vale no podéis decir bueno yo tiro para adelante y ya veré donde me paro no tenéis que saber donde os vais a colocar yo me coloco en este punto precisamente porque los defensores lo más seguro es que hagan la rotación por ahí así que ya os digo que os recomiendo un poco jugar con esa idea de todas formas ahora vamos a poner una ronda de las que ya habéis visto y voy a proceder a explicaros como he actuado en esa ronda que tenía en mente y por qué pues juego de esa forma de esta manera podréis ver un poquito cuál es la idea que yo usé con Noc y cómo he aplicado todos los consejos que os he dado a lo largo de este vídeo en una ronda bueno vamos allá la ronda es esta como veis empezamos droneando vale es una ronda que ya habéis visto bajo por aquí el drone y como yo sé que el objetivo está en la zona de garaje voy a dejar el drone por esta zona de taquillas para yo controlar a los enemigos una vez que sé dónde está el objetivo he cambiado el respawn para entrar por la puerta más lejana como bien hemos dicho antes dejo aquí el drone tranquilamente estoy escuchando a ver si algún roamer se mueve por esta zona y bueno puedo corroborar de que no se mueve nadie tengo que tener cuidado porque hay una valquiria y un vigil que pueden pues delearmela bastante que hago bien lo que hemos dicho antes lo primero de todo corremos como locos rompemos la primera puerta en este caso la rompo a tiros la puedo romper a cuatazos entro activando la habilidad y bueno aquí hago una acción pero porque se acorta bastante y como veis he ignorado la cámara también sé que aquí abajo hay dos cámaras una de valquiria y otra normal pero también las ignoro me encuentran vale no pasa nada me han encontrado sé que no están comunicados porque lo he podido notar en rondas anteriores así que lo que ahora hago es cortar rotación de roamers y demás como veis las cámaras las tengo detrás las he visto vale y ahora que me he dado cuenta de que el equipo ha avanzado me dispongo a romperlas además uno de los enemigos me ha detectado con lo cual está al oro de que yo estoy por aquí ahora viene la parte calmada quedan dos minutos de ronda y yo estoy al lado del punto que es lo que voy a hacer cortar la rotación de estos roamers por si volviesen al punto ahora mismo les falta uno de los jugadores les falta un bandit con lo cual cabe bastante probabilidad de que uno de los roamers intente asegurar más intentar bajarse hacia la zona de objetivo con lo cual yo tranquilamente espero aquí a ver si alguno de los enemigos baja como veis por aquí pasa el vigil al final me marca un buen predict me pilla un poco por sorpresa por eso fallo bastante pero bueno consigo acabar con él e igualo el marcador y eso que nos habíamos quedado en un 3 vs 4 recargamos por aquí las armas tranquilamente y ahora como ya podéis apreciar me doy cuenta de que queda un minuto y medio para pues acabar la ronda tenemos suerte y van a conseguir matar a ese enemigo con lo cual ahora que queda poco tiempo es cuando podemos empezar a dronear con knock si os habéis fijado no he droneado en ningún momento ahora que ya os digo que la ronda está a punto de acabar entre comillas es cuando me dispongo a mover el drone además mirando el marcador me he dado cuenta de que solo queda mira y dock con lo cual la probabilidad de que haya alguno de ellos romeando es muy baja mira sé donde está porque la ronda anterior se ha colocado en el mismo sitio bueno la ronda anterior en la primera fase de ataque sé donde se colocó aquí veo a dock le disparo lo que hemos dicho este arma a largas no funciona y mi precisión a largas tampoco funciona así que he decidido abandonar el combate vuelvo a coger el drone para asegurarme de que no haya vuelto por esta zona ubico a dock ahí al fondo y ya sé donde está mira que voy a hacer yo ahora tirarme como carne de cañón para que el equipo sepa donde está vale así que activo mi habilidad entro pego de wallbang consigo pegarle a la mira que sé perfectamente donde está con lo cual me da marco ahí los hacks y vuelvo a salir de carne de cañón para el equipo disparo donde está el enemigo ya saben donde está recordemos que no estoy comunicado con ellos le encuentro me tiro a por él y en este caso lo mato si hubiese muerto mi equipo sabría perfectamente donde está y nos llevaríamos la ronda esto ha sido todo un poco el resumen espero que lo hayáis entendido espero haberme explicado bien y bueno lo dicho usad esto chicos en vuestras rank usad a nook así y veréis que vuestro winrate con ella aumentará espero haberos servido de ayuda muchachos nos vemos mañana con otro vídeo hasta luego chau